Bueno, yo te diría que como grandes cosas de mi vida, gracias a mi madre, y es que sorprendentemente ella siempre ha estado muy vinculada a todo el tema vasco, y a ella le comentaron, le llamó Jaime Pastor y algunos compañeros también de Rira, para comentarle que presentara el acto y tal, y de Rira de presentación en Madrid. Y bueno, a mí también, pues lógicamente es un tema que me toca muy de cerca, y quise participar, y a partir de ahí empezó todo, con el acto de presentación de Rira en Madrid. Plantearon, bueno, pues échanos una mano, y yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora, echar una mano, tener manos. A mí ese spot me encantó, lo encontré tremendamente poético y necesario, y en ese orden. Es decir, creo que el mensaje que se tiene que transmitir hoy no es tanto político exclusivamente, sino también, sobre todo desde la óptica de derechos humanos, por eso me identifico tanto con el tema de Rira. El tema político también está ahí, y también me identifico con muchos de los planteamientos. Pero creo que era necesario acercarse desde esa otra perspectiva, que es humanizar un problema. Si estamos hablando de derechos humanos y de personas, acerquémonos a esas personas, conozcamos sus realidades. Esa es la única manera de derribar muros. Esa es la única manera de acercarnos realmente a una realidad que, por desgracia, en el resto del Estado es totalmente desconocida. En Euskal Herria, la inmensa mayoría de la población es sensible hacia esta problemática porque la conoce, porque tiene casos próximos. Si no es un familiar, es un amigo el que la está sufriendo. El resto del Estado no. Y cuando hablas con muchas personas, te cuentas con que lo que hay es a veces indiferencia, odio, ánimo de venganza. Pero cuando te sientas a hablar con ellos, te das cuenta de que no tienen argumentos. Y lo que es más importante, ellos también acaban dándose cuenta de que no tienen argumentos cuando llevas el diálogo, que no es la discusión, el diálogo hacia la vertiente de derechos humanos. El problema es que en España identifican con una palabra que es nacionalismo, todo lo que sea vasco, catalán, gallego, tal, y se olvidan de que el primer nacionalismo que hay es el español, el de la una grande y libre que parece que sigue vivo por aquí. Entonces, ese es el gran muro que hay que derribar. La única manera de romper fronteras es conociéndonos unos a otros. Lo que tenemos que hacer es hablar, explicar lo que está pasando, y explicarles que somos diferentes, que podemos tener los mismos derechos, pero somos diferentes. Hablamos lenguas diferentes y eso enriquece. Lo que podemos plantearnos es, no, 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 es que estos catalanes que quieren la independencia... Oye, lo que pedimos es derecho a autodeterminación. Pero vamos a ver, si el matrimonio no se lleva bien, ¿qué pasa? ¿No se puede divorciar? Olvidemos ya el fundamento histórico, ¿en qué se basa esto? Porque cada uno dice sus cosas, y no, y esto no sé qué, y aquello es mentira, y no pasó aquello más. La realidad es el aquí y el ahora, el presente. Y hay una inmensa mayoría de la gente, tanto en Euskadi como en Cataluña, y también en Galicia, que lo único que está pidiendo es que me dejen hablar, que me dejen elegir, que me digan si yo quiero estar aquí o no quiero estar aquí, si quiero pertenecer a esto que ellos llaman España o no. Y eso es algo que tienen que entender, pero a través del diálogo. Y los actores y las actrices simplemente tenemos un altavoz, pero somos ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es que esa problemática llegue a ser entendida por los ciudadanos. Y para ahí, para llegar a eso, el papel de los actores y actrices es fundamental, como lo puede ser el de todas las personas con una visibilidad pública. Porque pueden ser el motor para que se vaya rompiendo el verdadero muro que separa en este momento a Euskadi Ría del resto del Estado. Y es el muro de la incomunicación deliberada, la de los medios de comunicación, mal llamados de comunicación, esos medios de desinformación masiva que estamos sufriendo en Madrid, en Barcelona, en todos los sitios. Noticias del País Vasco han pasado ya a ser un segundo plano. Hay una clara voluntad de olvido, de dejarlo como está, de entrar en una dinámica de que tiene que haber vencidos. Eso es lo que tenemos que romper. ¿Qué paz se puede alcanzar con vencedores y vencidos? ¿Qué heridas se puede cerrar si no hay diálogo? Tenemos que romper eso. Y para ahí, para llegar a eso, creo que todos tenemos que dar un paso al frente y hablar. Y si ahora no son muchos los que estén dando ese paso al frente, cada día serán más, sin duda. Eso es una bola de nieve. Tenemos que empezar a empujar esa bola de nieve hacia abajo para que vaya creciendo cada vez más. Y que poder sentarnos a dialogar no sea algo extraordinario, sino que sea lo más normal.